Para mi amiga Priscila, hoy Priscila no me estés metiendo la cerveza por favor Sube, 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 sube esa palpita, sube, 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 sube Esa palpita, sube, 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 esa palpita Arriba la mano, la mano, la mano, la mano que suene Arriba la mano, la mano, la mano, arriba, arriba la mano, la mano que suene Abajito, 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 abajito Abajito, abajito, abajito ¿Y dónde están las nenas malas? ¿Y dónde están las nenas que se forran? ¿Dónde están las nenas malas? ¿Y dónde están las nenas que se forran? Levanten la mano para arriba ¿Quieren enviar saliendo para aquí? Para parte anda Poroncito, Pérez, Luis, Cachorro Para Chenichino, Paola, Juan Sanando, 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 sanando Este es la hoja Tú me dices que tú me quieres Yo te haré feliz Yo te digo que yo te adoro Te vas hoy a morir ¿Y cómo dice? El amor es fiel Cuando nunca hay disquebrar El amor es fiel Feliz El amor es fiel Sin embargo uno cambia El amor es fiel Sin embargo uno cambia Amigos se quedó de esto Lo que quiere ver Se quedó, se quedó Eh, eh, se quedó, se quedó Se quedó, se quedó, se quedó Tú me dices que tú me quieres Yo te haré feliz Yo te digo que yo te adoro Yo te digo que yo te adoro Te beso hoy a morir El amor es fiel Cuando nunca hay disquebrar Cuando nunca hay disquebrar El amor es fiel El amor es fiel El amor es fiel El amor es fiel Sin embargo uno cambia El amor es fiel Sin embargo uno cambia Lo que quiere ver Yo te digo que yo te adoro El amor es fiel Sin embargo uno cambia Lo que quiere ver El amor es fiel Sin embargo uno cambia Que yo te adoro Lo que quiere ver El amor es fiel Si de tu amor no cabía, el amor que te viene conmigo ¿Dónde están las chicas enamoradas? Cuando viene la oscuridad, el amor tan vecino Si de tu amor no se aguanta, se queda feliz Sírvete, baila, baila contigo, goza, goza contigo Baila, baila contigo, goza, goza para ti Quítate la huertita, bocachita ¿Dónde está la cerveza? Sube la chelita para abrirla Sírvete, baila, sírvete El amor es fiel cuando nunca hay libertad El amor es fiel, el amor es fiel, el amor es fiel El amor es fiel sin embargo no cambia El amor es fiel, el amor es fiel, el amor es fiel Y las manos a ver, sube las palmitas, sube las palmitas para arriba Múganse, múganse, múganse Buena comisión Y las manos a ver, sube las palmitas para arriba Fiel, el amor es fiel, el amor es fiel, el amor es fiel Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, la mano se arriba Bueno la gente es chévere y terminando Bueno Silvia, Vanessa, Rodiana, Viva, Ronald